Está en línea Graciela Ocaña, la diputada nacional Graciela Ocaña, para hablar algunos temas con ella. Tiene que ver con el PAMI, básicamente, además también con algo que está ocurriendo en Rosario. Graciela, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Qué pasa en Rosario y aquellos pacientes que tienen que hacerse diálisis? Bueno, están en conflicto y nosotros esperamos que el PAMI lo resuelva rápidamente porque no están garantizadas las prestaciones para incluir a nuevos pacientes que necesiten la prestación de diálisis. Y esto es algo grave porque obviamente es una prestación de salud que es urgente, no se puede diferir en el tiempo y nos parece que la directora del PAMI debería abocarse a resolver estos temas, no a dedicarse a incorporar personal de la cámpora a el PAMI, digamos, que parece ser que es su única obsesión. Ahora, ¿esto es por recorte, es por desidia? ¿Por qué no los incorporan? Mire, yo creo que es una... No, no nos incorporan básicamente porque los prestadores de estos servicios están en una situación de conflicto con el PAMI. Obviamente, al ser una prestación de urgencia, de riesgo de vida, de no darse, no pueden cortarle la misma a los pacientes que en este momento están recibiendo diálisis. Pero, obviamente, no quieren recibir nuevos pacientes. O sea, pero los prestadores están en conflicto porque no están cobrando. Exactamente. ¿PAMI no está pagando porque no tiene plata o porque se le ocurre pagar otras cosas? ¿Qué hacen con la plata? Mire, no sabemos muy en claro qué hacen con la plata porque no está rendido al día e incluso el presupuesto, usted sabe que se aprobó en el Congreso el presupuesto nacional, pero el PAMI, al ser un ente público no estatal, tiene una consideración especial y su presupuesto no está agregado con detalle ni su ejecución al presupuesto nacional. Por lo cual, digamos, desconocemos cuál es la situación, pero no es el único conflicto que tiene el PAMI respecto de, por un lado, los montos que paga por las prestaciones, que realmente se han quedado en el tiempo. O sea, conocemos los niveles de inflación que ha habido. Y aparte, el estrés que ha sufrido todo el sistema de salud con la pandemia, si bien se hizo un módulo para pagar un refuerzo, pero evidentemente muchos prestadores están sosteniendo que eso no alcanza, que fue una decisión unilateral del PAMI, que no hubo negociaciones entre la institución y los prestadores y creo que esto es parte de ese conflicto. Graciela, se habla de la posibilidad, sobre todo desde el gobierno, de anular las PASO de 2021. ¿Podría ser también leído como una especie de ahorro económico que podría ser dinero que se destine a otro lado o cree que es una maniobra política? Bueno, primero creo que es una maniobra política, una maniobra evidentemente de apriete que intenta el presidente con los gobernadores peronistas a llevar adelante esta medida que debe resolverse en el Congreso. Yo creo que las PASO son centrales para mejorar la representación política en la Argentina. Creo que fue un buen instrumento que fue utilizado en algunas oportunidades. Lamentablemente los partidos no lo hemos utilizado porque no ha habido competencia. Y en ese caso podemos discutirlo. Pero yo creo que anular las PASO no es algo que favorece la democracia, sino más vale todo lo contrario. Y aparte hacerlo sin los consensos parlamentarios necesarios. De todas formas, usted sabe que más allá de la voluntad que tengan ciertos gobernadores, habrá que ver qué deciden sus parlamentos porque también no en todos los parlamentos tienen mayoría esos gobernadores. Hablo de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma, por ejemplo. Entonces nosotros creemos que debe mantenerse porque es un instrumento excelente o que ha dado buenos resultados en algunos distritos y en algunas competencias. Que mejora la calidad de la representación y permite que haya una competencia real. Porque si no, muchas veces cuando no están fijadas las reglas para todos los partidos lo que sucede es que esa competencia no se puede dar. ¿Imagina a toda la oposición compitiendo dentro de un gran paso para la legislativa? Mire, podría ser. La verdad es que nosotros estamos más pendientes y pensando lo que está atravesando actualmente el país, la situación de los jubilados, la situación económica general, la situación social, que son los problemas acuciantes hoy de la Argentina. Y en lugar de eso, en el Congreso, bueno, queremos discutir otras cosas. Si no, queremos discutir cómo los jubilados pueden recuperar parte de todo el dinero que han perdido este año por el ajuste que se ha hecho en más de 130.000 millones a los jubilados en sus jubilaciones y pensiones, por ejemplo. Graciela, en las últimas horas el gobierno dio marcha atrás en un proyecto que le llevó meses diseñarlo y que llevaba intrínseco un ajuste. Entre otras cosas, presentado al FMI, pero que las diferencias internas hicieron que fuera cambiado. ¿Qué revela esto? ¿Diferencia política profunda dentro del gobierno o la intención de mejorar la situación de los jubilados? Mire, la situación de los jubilados mejoró un poquito, pero los jubilados, en vez de perder 12 puntos de sus ingresos, van a perder 6, pero van a seguir perdiendo. Y nosotros creemos que esto no puede admitirse. Porque la mejor fórmula es, sin duda, la que se ajusta o que ajusta las jubilaciones y pensiones por la inflación. Porque es la única forma que se garantiza a los jubilados que pueden mantener medianamente su nivel de vida. Que ya sabemos que con una jubilación de 18.000 pesos es sumamente bajo. Porque eso es lo que van a ganar, Fernando, los jubilados en diciembre. Entonces, nosotros creemos que ir hacia otras fórmulas, que son restrictivas, que apuestan, no sé qué. Siempre los jubilados en esas fórmulas han perdido. Está claro que la fórmula que se votó en el 2017, que estuvo rigiendo en el país, hasta que Alberto Fernández, en diciembre pasado, la suspendió, fue la mejor fórmula donde los jubilados pudieron saber que el aumento de la inflación, el aumento del costo de vida iba a tener un correlato con el aumento de sus jubilaciones y pensiones. Graciela, más allá de las fórmulas en sí, de cualquiera de las dos que se implementó o la que se pueda llegar a implementar, ¿cuánto tendría que estar cobrando un jubilado hoy en Argentina, estimativo? Mire, la canasta básica que saca en la Ciudad de Buenos Aires la Defensoría de la Ciudad es superior a los 50.000 pesos. Y realmente usted puede decir, bueno, hoy en realidad los hogares de dos personas, ambos tienen jubilaciones, pero estamos hablando casi, se cubre 60% de esa necesidad. Y la verdad es que no ha habido aumento de prestaciones, el gobierno nos habla de que dan medicamentos gratuitos. Los medicamentos gratuitos ya existían antes, comenzaron durante mi gestión hace muchísimos años, y la verdad es que eso no es así, se sigue dando la misma cobertura, mucho peor la cobertura de salud. Bueno, charlamos al principio del recorte en algunas prestaciones, y creo que hay que trabajar en serio para los adultos mayores, que son junto a los niños la población en riesgo siempre en el país, porque son los más vulnerables, los que más necesitan el apoyo, los que más han sufrido en esta pandemia. todas, no solamente porque han sido las personas más afectadas, el porcentaje de población que falleció, lamentablemente, más alto por edad, pero también porque la soledad, el aislamiento, han sido muy negativos para su salud. Bien, diputada Graciela Ocaña, gracias por el contacto con la Nación. No, muchas gracias por la comunicación. Chao, hasta luego, buenas tardes. Hablábamos al principio del programa de un caso que fue muy impactante, un robo y un crimen. En una sesión,